¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo sobrevivir el primer día en Minecraft Un tutorial para novatos, para los que no tienen ni idea sobre Minecraft Y no vamos a perder más tiempo, porque para sobrevivir en Minecraft hay que ser rápido Bueno, hemos aparecido en la jungla, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer nada más que lleguemos a Minecraft es coger madera Talar madera a puñetazos, como unos locos ¿Por qué? Pues porque con esta madera podemos hacernos picos, podemos hacernos herramientas, podemos hacernos etcétera, etcétera Varias cosas, ¿de acuerdo? Lo primero que se necesita siempre es madera Cogemos unos cuantos tacos de madera, por ejemplo, 6 mismo Bueno, 6, a ver, vamos a pensar más que en 6, en 8, por ejemplo Para hacernos una mesa de crafteo, para hacernos un pico, para hacernos, no sé, varias cositas, ¿de acuerdo? Vale Estamos en un bioma complicado, estamos en la jungla, no sé si os habéis fijado Bueno, sabéis que donde apareceis habéis aparecido En single, vamos 9 y 10 Pues eso, si estáis en single, pues nuevamente apareceréis donde le salga la polla al single ¿De acuerdo? O sea, en survival y todo el loyo ¿Problema? Pues eso, que podéis encontrarse hasta en medio desierto donde no hay nada Aquí, pues, bueno, hemos tenido un poquito de suerte, podemos hacer un sitio peor, pero bueno ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tenemos 10 de madera, vamos a ponernos aquí Y tenemos tarlas de madera, 40, que ya son bastantes, chicos Vale, de acuerdo Una vez tenemos esto, pues vamos a fabricarnos una mesa de crafteo portátil Vamos a llevarnosla detrás, así, con 4 de madera Importante tener una mesa de crafteo, ¿vale? Y vale, a ver qué hacemos ahora Bueno, muy importante en Minecraft buscar un sitio para hacernos una casa Y salir de esta jungla porque a mí no me gusta nada la jungla, vamos Vamos a tirarnos al agua Ahí hay comida, hay un cerdo, no sé si lo estáis viendo Muy importante también conseguir comida siempre, lo antes posible Vamos a hacernos una espada de madera Si vamos a hacer una espada de madera y así Ya tenemos una cosa menos ¿Veis estas plantitas de aquí abajo? Estas plantitas de aquí nos van a dar semillas No esto, esto son hojas de árbol Coño, no puedo subir, ahora Fuera, fuera, fuera Estas plantitas en algunas ocasiones nos van a dar semillas, ¿vale? Bueno, importante Ahora lo veremos Vamos a hacernos una espada para conseguir la carne Para hacer una espada necesitamos hacer esto, ¿vale? Tal cual, ponemos uno aquí Y aquí dos Ya tenemos una espada crafteada Vamos a romper la mesa de crafteo, vamos a llevárnosla detrás Esa crafteo es muy importante en vuestros primeros días de supervivencia de Minecraft, ¿vale? Vamos a subir por aquí Coño, ahora Aquí tenemos un cerdo, necesitamos comida Así que vamos a zumbarle Como alma que lleva el diablo Oh, nos ha dado dos chuletas No, está mal, no, está mal Eh... Había otro, lo he visto Lo que pasa es que ya no lo veo Bueno, da igual Pero sigamos Me gustaría salir de este bioma rápidamente Porque No me gusta para nada Para nada Bueno, nuestro primer día de Minecraft Como comprenderéis No vamos a picar Porque estáis Bastante ¿Cómo decirlo? Estáis bastante Entretenidos, ¿no? Intentando salvar vuestro culo Vuestro pellejo Porque aquí En vuestro primer día de Minecraft Todo lo que encontréis Cualquier bicho Se os va a intentar comer Va a intentar reventaros Mira, semillas Esto es lo que queríamos Necesitamos semillas de estas Semillas Tenemos de momento una Que no Con una no hacemos nada Uff, aquí Dos Necesitamos semillas Estas plantitas Nos dan semillas Estas semillas Mierda, me quedo sin espada No importa de momento Estas semillas Son las que obtendremos el trigo Y con el trigo podemos hacer pan Mira, vacas Vamos a hacernos otra espada Rápidamente Vamos a hacernos dos Por si le dan moscas Porque no te puedes fiar La vaca viene para acá ya Está deseando su muerte Epa, epa, epa Vale Tenemos carne Tenemos cuero Vale, perfecto Vámonos de aquí Para que no sepa las vacas Si le acercas un cubo Y le dais clic derecho Hostia leche La leche sirve para curar venenos Y tal De las arañas, por ejemplo A ver Este bioma A mi ordenador le va fatal Porque está tan cargado Mira que la que llevo Vale, ahí Parece que hay una pradera Lo mejor que podéis hacer Es si buscáis un bioma de pradera Sinceramente Ahí, ahí Ahí es donde quería llegar Ahí, ahí A ver si llego A ver si llego Bueno Tenemos comida Tenemos espadas Tenemos madera ¿Qué nos falta chicos? Pues sí Una casa Porque si no tenemos una casa Estamos muertos ¿Por qué? Porque los monstruos vendrán Y nos violarán Y... No No mola Tío que te violen Joder La puta jungla Vale Por aquí se debe salir De la puta jungla De una puta vez Vale Hemos llegado al pantano El pantano Hombre A ver No es el mejor Terreno que hay No, pero bueno Nos puede servir Es bastante llano Lo que pasa es que tiene un problema Aparecen muchos monstruos Bueno Importante Que no saltemos mucho Intentamos Reservar toda la energía Que tengamos posible Porque No tenemos Bueno Yo ahora mismo tengo comida Tengo un poquito de comida ¿No? Pero Cuando más saltemos Más energía se consume Entonces Mejor no saltar Mejor intentar Hacer reservas de energía Vale De acuerdo chicos Bueno Ya tenemos aquí Un buen terreno De momento Para hacernos una casa Vamos a buscar Algo llano Aquí mismo Mirad que llano que está Y vamos a construir Con madera Porque lo que tengo Pero podría servir Cualquier material Yo he llegado A hacerme casas de barro Así que Es nuestro primer día Minecraft Recordar Entonces No hagamos una casa Muy estridente Muy grande Una casita pequeñita Nos bastará Simplemente Recordar Que es para protegernos De los monstruos Que aparezcan Vamos a hacerlo Un poquito más grande Vamos a tirar la casa Por la ventana Pero Recordar Oh Una oveja Muy importante Conseguir lana Para las ovejas Si estáis en single player Perfecto Porque así podéis dormir Y podréis Y podréis Esquivar los monstruos Y todo lo ello No tenéis que estar Tomás ya despiertos Con tres de lana Es suficiente para hacer Una cama Recuerdo Vale Ya tenemos Cuatro de lana Así que podemos hacer Una cama perfectamente Y ya estamos solucionados Si fuera un servidor No sería lo mismo Porque aunque pongas La cama No duermes No sé si me entendéis Entonces pues No me merece la pena Vamos a hacer la puerta Aquí mismo Vale Vamos a quitar esto Vamos a plantar aquí Nuestra mesa de crafteo Ya Fija Cojón Aquí Vamos a hacernos Un señor pico ¿Para qué? Para poder coger Piedra Y ya que estamos Una pala Para poder quitar Toda la mierda De aquí de medio Vale Vamos a buscar Un poquito de piedra Aquí debe de haber En teoría No sé dónde Aquí ya tenemos piedra La piedra es muy importante En vuestro primer día Minecraft Porque podéis mejorar Vuestras herramientas Y tal Podéis sobrevivir Hasta el segundo día Sin piedra Perfectamente El problema Que pasáis una noche Bastante larga Sin luz Y no mola eso Entonces yo Siempre os aconsejaré Para vuestro primer día De Minecraft Que tengáis un poquito De piedra Para hacernos un horno Y aunque no encontréis Carbón Porque no minéis No importa Porque se puede fabricar El carbón No pasa nada Necesitaremos Pues con 20 piedras Más o menos Nos Vamos Yo creo que ya Sobramos Unas 20 piedras Y vamos Ya vamos Que chichetamos Vamos a coger Un poquito más Vale Sobra ya Vamos a salir de aquí Cavando hacia arriba O mira Mejor Vamos a utilizar Esto Y subimos antes Porque el tiempo Les recuerdo Es muy importante En Minecraft 23 Tenemos 23 Vale Pues con 23 de piedra Vamos a nuestra mesa De crafteo Perdón Se me va la olla Digo la polla Digo la olla Uy Bueno Cogemos un horno Vale Tal cual lo habéis visto Y lo ponemos Aquí Mismamente Ahora Ahora nada Vamos a conseguir más madera Madera, madera, madera Vamos a hacernos un hacha de madera Importante Porque así Quitaremos madera El doble de rápido Mira Se ha venido justito Para hacer el hacha Vamos a quitar madera El doble de rápido Con un hacha No sé el tiempo Depende del servidor La noche Dura más Dura menos Empieza antes Empieza después Entonces No me preocupes Me preguntéis Cuando va a ser de noche Yo No estoy calculando el tiempo Más o menos ahora Pero ya está poniendo sol Así que tenemos que acabar la casa Pero cagando hostias Vamos a conseguir Toda la madera que podamos Antes de que se haga de noche Para acabar la casa Es muy importante Acabar la casa Da igual que sea fea Da igual como sea Es vuestra casa Es vuestra Es la diferencia entre Sobrevivir el primer día Y morir Conseguimos un poquito más de madera Vale Sobra Nos vamos corriendo a casa Para acabarla Cogemos los stacks de madera Los ponemos aquí Sacamos toda madera que podamos Aquí tenemos bastante ya Quitamos esto Ponemos esto Tapamos aquí Aunque sea de dos alturas La casa Nos importa una mierda La cuestión es Sobrevivir Os lo recuerdo Vale Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, ahí Ahí y ahí Y tapamos Vale Ahora vamos a fabricarnos Una puerta rápidamente Para que no vengan los monstruos A violarnos ¿Cómo se hace una puerta? Se hace así Así, así, así Así, así Y así Cogemos la puerta Antes de que vengan a violarnos La ponemos Vale Ya tenemos mierda Esperaos Que creo que la he liado Sí, la he liado Necesitamos conseguir Uno más Un miserable tronco O dos miserables troncos más Con eso nos sobra Y rápido Antes de que vengan los monstruos No sé en qué dificultad estoy ahora mismo Porque no me acuerdo Voy a poner La más difícil Opciones Difícil Vale Pues esto Ya he visto un cribe por ahí En Nase va a petar de monstruos Uff Lo siento Pero necesito simetría En todos los sitios Vale Ya estamos a salvo Entramos aquí Ponemos aquí Dos de estos Y ponemos aquí A calentar Fuck No Perdón Al revés Así Ponemos esto aquí Y aquí ponemos Aunque sean Cuatro ¿Vale? Mismo No, cuatro no Dos No exageremos Y con esto Y con estos palos Sabéis lo que vamos a obtener El carbón Para iluminar nuestra casa También vamos a craftearnos Ya que estamos en una cama Vamos a dormir Se craftea así Y la cama Pues 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 no tengo Si para meter la cama Aquí Ya está Aunque Bueno Podría haberla hecho Tres por tres No Pero Da igual De momento Es lo que hay Bueno Con el horno Hemos obtenido ya luz Como estáis viendo Dentro de casa Ahora se va a apagar enseguida Y cuando obtengamos Este carbón Ya está Ponemos aquí Una vara Desde que estamos haciendo otro lado Y aquí obtenemos antorchas Ya tenemos Doce antorchas De carbón vegetal Que no sirve por una mierda Solo sirve para hacer la antorcha Al principio Y no puedo moverme Porque He metido la cama Donde no había que meterla Vamos a meter aquí Un par de antorchas Para que no vengan los monstruos Y bueno Bueno Va Ya que estamos Ya estamos iluminados y todo Uff Un arquero No sé si lo estáis viendo Eso es Vamos O dañas y todo Madre mía Madre mía Estos son nuestros peores enemigos En minecraft Nuestro primer día Vamos O sea Fatal Que coño Mierda Ah Uff Vale Ya tenemos Vamos a meter la cama Por lo menos Bueno Vamos a meter la cama Y bueno chicos Así se sobrevive Vuestro primer día En minecraft Ya haré otro video Para como sobrevivir Haré un video De sobre curiosidades Y nada chicos Hasta la próxima Adiós